Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 7 AM en este viernes 7 de junio del año 2024. Saludando a las personas que nos ven a través de los diferentes dispositivos digitales y desde cualquier parte del mundo gracias a la internet. No olvide comentarnos, contarnos a esta hora desde qué parte de Cartago la región o el mundo nos está viendo. No olvide también darle me gusta y compartir para que podamos llegar a más personas. Es gracias a ustedes que podemos seguir avanzando en periodismo ciudadano. Vamos a comenzar a desarrollar la información porque la Secretaría de Salud de la Ciudad de Cartago en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente está realizando una importante campaña para erradicar el caracol africano. Veamos la nota. Don Hugo, muy buenos días. Sí, señor. Un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde, el doctor Guandadí Piedradita. Claro que sí, nosotros como siempre en los puntos donde hay llamados de atención y en todos los puntos críticos de la ciudad y donde se está proliferando esta plaga en el momento. A ver, nosotros siempre hacemos lo que debe de ser, que es recolectarlo, enterrarlo y echarle cal, respetida cal, porque hay gente que utiliza la sal, se lo echan en un tarro, entonces está contaminando el medio ambiente y un riesgo para la salud porque esta baba le da merenguites a los niños y a nosotros los adultos también nos ataca parte del cerebro. Sí, señor, hay bastante. Ayer en un control técnico que hicimos recolectamos 140 especies de aquí en la quinta con quinta en un solar pequeño y eso es mucha especie para un solar tan pequeño. Siempre se ha recomendado que cada que vean un caracol africano se coloquen guantes o una bolsa si no tienen guantes y lo echen en un tarro y le echen cal, no sal. Se es acostumbrado a echarle la sal que tiene un mejor manejo y no va a contaminar el medio ambiente y después se hace ya el entierro de los mismos especies. Si encontramos estas especies en nosotros la de alguna parte, ¿qué es donde deben llamar? ¿Qué debemos hacer? Que se dirija a la oficina de nosotros, medio ambiente y desarrollo agropecuario y nosotros le hacemos el control con el mayor gusto. 312-803-8630. Continuamos con más información a esta hora y es que la Policía Nacional en el Departamento de Risaralda, escuchen muy bien, a través de un trabajo de inteligencia lograron detectar en una encomienda de una reconocida empresa a nivel nacional 50 artefactos que podrían haber causado daño a muchas personas. Veamos el informe de la Policía Nacional. En actividades de registro y control realizadas por un informado de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adscrito a la Región de Policía Nº 3 en Empresas de Comienda del Municipio de Dos Quebradas Risaralda, se ubicó en una bodega de envíos 50 minas explosivas antipersonas. Mencionado hallazgo fue posible por la inspección, verificación que se hace de manera constante de los sitios de acopio y encomiendas y con la ayuda de nuestro canino especializado en detección de explosivos. Una vez que el canino de nombre Anubis da señal pasiva de sentado, dando esta señal positiva para el procedimiento. Inmediatamente se desplaza al grupo de antiexplosivos, al lugar de los hechos donde inspecciona la caja con los artefactos explosivos improvisados y se procede a la incautación de los niños. De lo anterior, se observa que el envío es procedente del departamento de Nariño, con regimiento de Llorente con destino a Sevilla Valle. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de costura en el Costurero de Norita. Con nosotros podrás encontrar una amplia gama de botones, telas, millares, cintas, lanas, pinturas para tela, cerámicas y mucho más. Visítanos en la carrera cuarta número 1337 en Cartago o escríbenos a través de nuestra línea de WhatsApp 304-659-7479. Continuamos con más información a esta hora. ¿Y conoce usted o ha perdido recientemente a un familiar? A esta hora Xiomara Sánchez, una reconocida emprendedora de la ciudad de Cartago y que además ha hecho parte de los medios de comunicación, nos habla sobre esa terapia del duelo y esos grupos de ayuda, los cuales usted puede participar totalmente gratis. Veamos la nota. Claro que sí. Bueno, gracias por este espacio César. Los grupos de apoyo es una iniciativa que nace a raíz de una experiencia personal, ya que hace dos años perdí a mi mamá por un tema de un cáncer repentino. Entonces me encuentro en este proceso de duelo y surgió la idea de crear unos grupos de apoyo para personas que estén pasando por la pérdida de un ser querido que necesiten acompañamiento profesional totalmente gratis. Así que es básicamente esto César, grupos de apoyo que se hacen todos los sábados totalmente gratis con acompañamiento de profesional de la salud para pues desahogarnos un poco más, tener como esas herramientas de cómo vivir de una manera responsable, por decirlo así, un proceso de duelo. Sí, todos los sábados nos reunimos a las tres y media de la tarde de manera física en diferentes espacios. A veces lo hacemos con terapeutas, coach, psicólogos. Entonces es muy importante que se comuniquen al 312-702-7868 que ahí cada ocho días les estaremos dando la información de dónde será el encuentro. A veces lo hacemos también vía Zoom porque pues son terapias con personas holísticas de otras ciudades, entonces nos piden materiales, lo hacemos todos desde nuestras casas. Muy importante también, no solamente es para las personas que se encuentren en Cartago, sino también en otras ciudades, en otros países que lo quieran hacer, pues ya que les enviamos el link vía WhatsApp. Con Rizpo Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones, hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024, premios anticipados Moto Victory Live y Moto MRX 125, premios diarios por valor de un millón de pesos, premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo, teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Avanzamos con más información a esta hora, es que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en lo que tiene que ver con la extinción de dominio de varios bienes inmuebles en el municipio de Roldanillo, norte del Valle. Veamos la nota. Estamos en Roldanillo con el mayor de la policía y el alcalde del municipio, y queremos informarle que acabamos de hacer allanamientos y extinción de dominio de cuatro predios por valor de 480 millones de pesos. Eso se hace entre la Fiscalía y la Policía, con un trabajo conjunto, articulado, como lo hemos venido haciendo, y pues por supuesto con la Alcaldía, con la Gobernación, y esto es para la seguridad de todos. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros, sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico-mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera número 1130, local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como arrobabonanzacartago. Continuamos con más información a esta hora y nos vamos para el sur del departamento del Valle del Cauca, porque en el municipio de Palmira fue capturado alias Moisés, pero no precisamente el de la Biblia, sino un hombre que estaba extorsionando. Veamos la nota. Es importante resaltar una actividad conjunta de nuestro gaula del municipio de Palmira, con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde se dio captura de alias Moisés, una persona perteneciente al grupo delincuencial organizado Los de la 28, quien venía realizando exigencias dádivas a los diferentes comerciantes en el sector de Las Delicias, que oscilaban entre 1 a 2 millones de pesos. Esta persona, gracias al proceso investigativo, por parte de nuestro gaula, nuestra coordinación permanente con nuestra Fiscalía General de la Nación, dio lugar a la captura de este ciudadano y fue puesto a disposición de autoridad competente por los delitos de extorsión. Seguimos comprometidos con la ciudadanía, seguimos comprometidos con el municipio de Palmira e invitamos a la ciudadanía que siga denunciando tanto hechos delictivos y asimismo comportamientos contra la convivencia que nos permitan llegar oportunamente a la ciudadanía y llevar toda la seguridad y convivencia ciudadana a este municipio. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Seguimos con más información a esta hora y es que en Noticias Cartago estamos del lado de la comunidad. Por ello tuvimos la oportunidad de atender ese llamado de la gente en el barrio San José Obrero porque allí la gente está solicitando el apoyo del gobierno de la ciudad para la construcción por fin de la caseta comunal. Veamos la nota. Lo que pasa Moradito es que hacía muchos años había una caseta de acción comunal donde hacíamos festivales, hacíamos actividad para el adulto mayor, para los niños. Resulta de que un señor puso una ventica de revuelto ahí que era el que nos cuidaba la caseta. Entonces ya unas personitas que yo las tenga en eterno descanso, que ya fallecieron, se llenaron como de rencor porque el señor estaba vendiendo revueltico, se fueron, consiguieron una excavadora, tumbaron toda la teja, bajaron la teja y tumbaron lo que fue los muros. Entonces ahí estamos perjudicados Moradito porque hemos luchado con el doctor Luis Carlos Restrepo, con el doctor Germán González, nos prometieron una caseta muy buena colonial, cada ratico venían, medían, pero vea, eso nunca se llegó a ver. Y ahí puede ver usted como tenemos el lote, hace más de 30 años que tumbaron la caseta y desde eso está luchando para una caseta comunal y no hemos podido Moradito. No tenemos aún de reunirnos, nos reunimos aquí al frente Moradito, aquí como usted puede ver, ahí la niña pertenece a la Junta de Acción Comunal, ahí nos reunimos, pero es una cosita como es una partecita muy estrecha. Pero qué bueno que el señor alcalde que hay ahora o las personas así, que nos dieran ese lote a la Junta de Acción Comunal para poder hacer una caseta y que nos apoyen en todo lo que necesitamos. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Seguimos con más información a esta hora. ¿Y ha soñado usted con tener casa y carro al mismo tiempo? Pues bien, mañana sábado la Rifa Ciudad de Cartago tiene uno de esos sorteos que le pueden llenar a usted y a su familia de una alegría inmensa. Veamos la invitación que a esta hora nos hace don Orlando Martínez Arango. Un saludo muy especial para los que nos ven en el día de hoy a través de Noticias Cartago. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo, le está recordando a todos sus vendedores y compradores que este sábado 8 de junio estaremos realizando el sorteo del gran premio mayor Casa y Carro, una hermosa vivienda para estrenar ubicada en la urbanización bulevar de las villas y un automóvil Kia Picanto último modelo. El sorteo se realizará con la Lotería de Boyacá, con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. El valor los mismos 70.000 pesitos. Recordarle a nuestros compradores que para participar de este gran sorteo deben de tener la boleta totalmente cancelada. Estaremos sorteando también premios para las aproximaciones al mayor. Los compradores que acierten las tres primeras y tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá tienen derecho a reclamar premios por valor de 200.000 pesos cada uno. Casa y Carro y aproximaciones al mayor. Un total de 20 premios para este sábado 8 de junio con Rijo de Ciudad Cartago. Estamos ubicados en la calle 11 número 654 frente al Colegio Pumarejo. Los teléfonos el 602-214-2169 y el 320-681-4856. No lo olvide, este sábado Casa y Carro para usted que compra Rijo de Ciudad Cartago. Por solo 70.000 pesitos, el próximo sábado 8 de junio, usted puede ser el gran ganador de nuestra rifa Ciudad Cartago. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago. Además, sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brinda nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. De esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 7 AM en este 7 de junio del año 2024. Gracias a todas y todos ustedes por estar allí siempre apoyando el periodismo ciudadano. Recuerden que nuestra cita es mañana sábado a las 7 de la mañana. Somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. ¡Feliz día! 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 Gracias.